Bueno, yo también quiero saludar a nuestro hermanito Marvin por esta hermosa alabanza que prontamente va a salir su nueva producción. Soy tu hermano Orlando Ten y recuerda hermano que todo es posible para aquel que tiene fe. Desde aquí, desde Radio Azul Internacional 93.1 FM Zuccaria, la emisora de la fe, te habla tu hermano Orlando Ten para la gloria de Dios. Y apoya esta hermosa producción que prontamente ya está a la venta ya, bendito sea Dios. Apoya a nuestro hermano católico para la gloria de Dios. Y en este año de la fe, recuerda que si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña y esa montaña se moverá en el nombre de Jesús. Así que saludo a todos los hermanos que me conocen. Apoyen a nuestro hermanito Marvin Marcano que es un tremendo adorador, un tremendo cantautor y ha dejado todo para seguir al Señor. Así que espero Marvin que prontamente venga por aquí por el Centro Católico Carismático de aquí del Bronx. Y también por aquí por Radio Jesús es el Señor para hacerte una hermosa entrevista. Te quiero mucho. Besos y abrazos. Shalom. Que Dios te bendiga.